Las autoridades ya tienen sobre la mesa estudios para modificar las leyes de tránsito y aumentar las sanciones a quienes violen ese reglamento. Velocidad excesiva, distracción al volante son las principales causas en los percances viales que superaron a la Semana Santa del año pasado. Que ha alcanzado la cantidad de 328, pero ahí ustedes pueden hacer una comparación entre los accidentes y la cantidad de vehículos que se han transportado. El número de 40 víctimas totales, 39 se han debido a accidentes de tránsito. Se han estado revisando diferentes propuestas e iniciativas, vamos a seguir en estudio de estas para hacer las propuestas que corresponden, que hay que verlo con enfoque preventivo y educativo. Mucho tiene que ver con aspectos culturales, con las conductas de los salvadoreños al conducir y también de otro tipo de conductas como es el abuso en la ingesta de bebidas alcohólicas. La Policía Nacional Civil dijo que en los centros vacacionales no se reportaron homicidios, aunque los asesinatos que se dieron fueron por otros motivos. Durante el periodo de los 10 días de vacaciones, sí registramos un total de 87 fallecidos. El año pasado reflejábamos 86, es decir, tenemos un caso de homicidio más. Sí ha sido notorio el incremento de personas fallecidas en este periodo. Una cifra positiva de la Semana Santa recién pasada fueron los ingresos de al menos 81 millones de dólares, según el Ministerio de Turismo, 4 millones más que 2017. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.